El lunes por la tarde Delfina llegó al apartamento que compartía con una amiga en el área de la pequeña Buenos Aires. Aparentemente estaba sola. Su agresor la habría seguido hasta aquí, según su vecina, obsesionado con ella. Lo vi todo, como estaba un cuerpo en el piso, el chico con el torso desnudo y lo mismo con su cuchillo le daba al cuerpo y se daba a él. El certificado del médico forense confirma que Delfina recibió puñaladas en su cuello y murió a las 7.05 el lunes en la noche en el hospital Jackson Memorial. Ella era única hija de su mamá. Yo tengo una sola hija también y solamente de imaginarme que me pasara eso, yo tampoco querría vivir. Hoy los amigos de Delfina están inmersos en su dolor. Dicen que su muerte es injusta, sin sentido y participaron de una misa en su memoria junto a los vecinos del condominio donde ella vivía. Delfina trabajaba en este restaurante Miami Beach. Una compañera de trabajo que nos pidió preservar su nombre nos contó que el presunto responsable de esa muerte sería un compañero de trabajo que el lunes, cerca de las 5 de la tarde, abandonó su puesto. Dos horas después, Delfina estaba muerta. Muy triste, muy triste. No es una buena cosa. Sheila González es actriz y amiga de Delfina. Desde España está conmovida por la noticia. Delfina era una niña porque, joder, es una niña que tiene 28 años. Es que tenía 28 años. Era una niña con muy buen corazón, muy profesional y que se fue a Miami buscando un futuro. Aún hay una investigación en pleno desarrollo. La policía de Miami Beach no ha dado ninguna información oficial, pero el agresor estaría ingresado en el hospital Jackson Memorial, donde lo llevaron como consecuencia de las heridas cortantes. Escuchábamos a la vecina, que es lo que nos relataba, cuando aparentemente él también intentó suicidarse, quitarse la vida tras haber hecho lo que hizo.